Y lo vamos a intentar La shard de ataque speed me la han buffado además, ¿no? Oye, ¿por qué le quito 8 al buffo, tío? Qué mugriento A ver si le puedo pullear aquí con todos los minions Me ha salvado el primer pick de la cura del Sylvanus, que es más largo O sea, que es más grande, pero no Pero se me va, tío No sé si lo puedo matar aquí, la verdad, al tío Me ha detenido a ser Bueno, ulti down para matar el red Yo qué sé, tío Voy a anunciar las cosas en Mike 2 Sí, creo que hay patch notes en Mike 2 o algo así, ¿no? Supongo que habrán algún anuncio interesante, pero bueno A lo mejor me pongo a verlo, yo qué sé Si el warchi se pone a verlo, no Si el warchi no lo mira, pues entonces lo miraré ya Supongo que sí lo verá Es que para estar viendo los dos, me refiero No tengo nada que comentar, ¿sabes? Me refiero Qué mierda, tío Voy a divear eso como un cabrón Muy buena kill ahí No tener el bankroft Pero bueno No he dicho irme el 1, la verdad El 2 me está dando Buen healing y tal, pero Como que no quito un cagado, tío En fin Vámonos ya Vamos a pillar el demonic Vamos a pillar el khalis Muy poco gulown también Demonic for sure No sé cuándo hacerme defensa, tío Porque la necesito, pero No sé hasta qué punto Es urgente La verdad Le aumentamos a seguir y ya está Vamos a chilear un poco Vamos a curarnos Y a ver si lo puedo matar aquí con mi ulti Supongo que el tío tendrá la suya O sea, el shell, perdón, tiene No sé si se muere Ha tirado el shell, me vi No sé cómo coño hace el puto combo, tío Supongo que tendré que tirar el 3 antes Para por lo menos Dejarlo en mi rango o algo Tendría que haberme dejado pokear un poquillo Y luego tirarle el 1 Para hacerle más daño Supongo que sí No sé Espero que el pavo haya tirado el shell Por lo menos No creo que lo haya tirado Pero bueno Voy a pillarme esto Y a ver si de alguna manera Puedo contestar este red Pavo se está diciendo defensa ya Ah, pues no No sé si me puedo llevar a esto Lleva un tumor Bastante bueno para mí Significa que le voy a quitar bastante Forge No sé, él muría en la meta Se muere con mi ulti, ¿no? Vale Bueno, no está mal Supongo Le hemos quitado ahí el red Puede ser ganable el late Supongo ¿No? ¿Lo puedo one shotear? No estoy seguro ¿Te puedo dar mi premio Que estés off stream? Claro A ver si puedo pelear esto Pero el pavo tendrá ulti ya Y yo no tengo Voy a pegarle aquí Y ya está No quito más La verdad Con el 1 Pero Me quita demasiado Tío Que mal jugado Que mal jugado Tío Principatada histórica Tío Voy a hacer melecate No pierdo torre Pero bueno El pavo va a tener el shell Y va a tener todo Para tirarme Para tirarme la torre Después de hacer el shell red No esperaba O sea Estaba pensando ¿El pavo vendrá a mi blue o no? Y digo Ni de coña Estaba Estaba uno de vida Y cuando lo he escuchado He tenido que blinquear Si daba el 3 bien Y se me acordó Lástima A ver si puedo castigar un poco La torre aquí Aunque sea Qué poco tío Qué poco quito Esto tiene que salir ya Está bien Bueno Algo es algo No sé si he holeado demasiado La ulti o qué Pero Tenía que aprovechar A tope Tenía que aprovechar A tope La bajada de protecciones Y el bancroft Además el pavo ha tirado Bits y shell Bueno a ver Esto ha sido bastante World supongo Para mí Pero Pero bueno Está complicado Está complicado el game Supongo que me toca Hacerme defensa ya Aunque si el pavo No se hace defensa Porque yo no me haga defensa Creo que me sale más rentable A mí Porque necesito One shotearlo Voy a hacerme Voy a hacerme Voy a hacerme Voy a hacerme Esto ahora El ciclopean Vámonos Soul river Compra nefasta A ver si puedo aprovechar Que Está Buildleando mal Necesito ver Qué compra después Porque si el pavo Se hace defensa Va a estar chungo Ganarle sin yo hacerla Pero de nuevo No sé si me sale Más rentable No sé si me sale Más rentable Intentar One shotearlo Bueno Me sirve Supongo Ahora aquí lo mato For sure Vale Bien Buena kill Buena kill A ver si le puedo tirar La torre con esto Los cojones Bueno si Con los minions Cae for sure Lo malo es que No me da para el Para el ciclopean No sé si esperarme O bueno Con el blue Me da for sure Vale Defensa ya No sé si Hacerme el cruzario No tío La verdad No sé si hacerme La defensa o no Supongo que sí Porque me da un carajo De ataque speed Pero bueno A ver qué tal Ahora con el ciclopean Voy a hacerme La poti aquí Me tengo que convertir En lo que jure Voy a destruir Para ganar Con un sylvanus Lo malo es que No tengo ni blink Lo que le quito Cabrón Qué locura No puedo hacer nada En verdad Solo me he gastado La shard Y la ulti Así que me viene bien Voy a pillarme esto Y ya está No creo que No creo que le pueda Tear el fénix Y no quiero pelearle Con la Con la ulti down Vámonos Vamos a pillar esto Al máximo ya He ultiado muy pronto Igualmente Pero es que no quería Comerme El knockback No sé si es worth Estar ultiando Para quitarse Knockbacks y tal Pero bueno El pago supongo Que no se lo esperaba Putada Que sabe Donde estoy Todo el rato Tío Me voy a llegar Siempre No sé si brincarle Aquí Bueno Ulti shell No sé si ha gastado Las bits Creo que no Creo que ni las tenía Vámonos Vamos a pearnos El kusari Y no sé Tío Supongo que de ultimo Me tengo que hacer El El telquines Pero en verdad Un poli Me puede entrar Muy rico Voy a farmear Tranquilo Yo creo que divines Se cura demasiado La ulti A ver En verdad Ya tengo más de dos De ataque speed Así que podría pillarme El divines Sí Bueno A ver si lo puedo matar Ahora A la ultima Le afecta el divines Como no le va a afectar El divines Bicha Es flash healing Yo ayer vi a una morgana Curarse el 80% De la vida Con la ulti Si a esa mierda No le puede Si a esa mierda No le pueden meter Un anti healing ¿Me ha visto? No sé si me ha visto Creo que sí Creo que me ha visto Laura Sí, creo que sí Bueno Tengo que matarla Ahora sea como sea Tío No sé si pudiera Hacerme el fire Aunque sea A ver Cuanto le quito Al fire Bueno Bien No sé si le puedo tirar El fénix Se me está acabando La poti No sé si intentar Blinkearle aquí A la desesperada A ver Supongo que Si el tío juega Tan defensivo Le tiro el fénix Aquí por shoot Bueno Hasta donde llega Esa mierda Bueno Oh Qué pena Qué mal posicionado Está Está para cascarle Un blink ulti Pero es que Tengo 3000 de pasta Y no tengo poti A ver A ver Me renta Hacerme el divino O no Monchito Sí Pues así vamos 2 con 28 Attack speed Está bien Que dice Benjamín Voy a pillarme Voy a pillarme El blue Antes de Antes que el red Yo creo Para pillar más Cooldown Para la ulti Y tal Así igual Un poquillo El suyo No En verdad No me renta No me renta Nada Porque tiene 30% De cool ¿No? Sí 40 de hecho No me renta Nada Mucho mejor Intentar One shot Darle Con este red Y a ver Si puedo ganar La partida Aquí A ver Si puedo ganar La partida Aquí Bueno Worth No me he fijado Si se estaba curando Mucho o no Pero creo que no Porque ha muerto Así que Acabamos de ganar Una Morgana Con un puto Silvanus Joder Cómo me gusta Esta serie Tío Cómo me gusta Esta puta serie Tío Surrealista Picha 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 CC por Antarctica Films Argentina